Me llamo María Belén Seco García, hemos sido agraciados en un sorteo patrocinado por Uvas Vinalopó, con denominación de origen. Estamos encantados, ha sido una sorpresa para mí, que nunca he participado en ningún tipo de sorteo ni nada, y creí que todo esto eran publicidades y marketing, pero no, es verdad, se cumple todo, estoy encantada de la vida, es un sorteo fantástico y estamos muy contentos, es una uva exquisita, deliciosa, que hemos consumido siempre y que seguiremos consumiendo, y no se me ocurre nada más que decir. Pues buenas, soy Juan Miguel Gavir Herrera, de Estepona, Málaga, y hemos venido aquí con el premio que nos ha tocado de las uvas, hemos visto toda la producción, nos ha enseñado todo el pueblo, ha estado todo muy bien, y la verdad que no sabíamos el trabajo que conlleva el tema de llegar a nuestra mesa una uva con tanta calidad, y que está muy buena, la verdad que está muy buena. La estancia aquí es estupenda, nos han tratado muy bien, y ya, no nada más que decir, todo estupendo. Gracias. 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 Gracias.